Continuamos con nuestro viaje a la película Alien Covenant que se va a estrenar en verano de 2017. Esa primera precuela de la película Alien del 79 y secuela de Prometheus. Os hablé de noticias de rumores en el último vídeo o en los dos últimos vídeos y tengo noticias muy buenas, muy interesantes. Entonces, algunas confirman cosas de las que ya os hablé. La primera es La Vuelta de No Mi Rapaz, interpretando de nuevo a Saw, esa heroína de la primera película, Prometheus, esa primera precuela, podemos decir, de la película Alien del 79. Bueno, para mí es una noticia sensacional. Yo nunca confié en esos rumores que decían que Scott había comentado que no iba a volver para esta película. Yo no he visto ninguna entrevista donde lo dijera. Es más, he visto entrevistas de él hablando siempre que esto es una secuela de Prometheus que va a enlazar con la película Alien del 79. Que es el viaje de Saw y David Ocho a ese planeta de los ingenieros. Es cierto que han metido esa nueva trama o nuevos personajes como el de Demian Vichir, el de Catherine Waterston, el de Billy Crudup. Pero yo siempre he confiado en que Saw iba a volver para esta película y el 20 de junio se confirmó que efectivamente la tenemos en la película. Ha rodado durante semanas en Australia. Mucha gente comenta que va a tener un papel pequeño. A mí me llegan noticias de insiders de la producción, gente que trabaja allí, que habla de cosas. Y al parecer tiene un papel mucho mayor de lo que la gente se espera. Bueno, pues ya tenéis esa confirmación de que Saw, o el personaje interpretado por No Mi Rapaz, vuelve para esta película. Va a ser muy interesante ver su interacción con el personaje de Daniels, con David Ocho, con ese nuevo androide que vamos a tener interpretado también por Michael Fassbender. Tenemos como segunda noticia una foto muy buena con Ridley Scott en el rodaje, hablando con los actores. Y al fondo vemos al personaje interpretado, a uno de esos robots interpretados por Michael Fassbender. Parece que lleva como un chaleco. Vemos que tiene un color de pelo más oscuro, más castaño, respecto al color de pelo de David Ocho en Prometheus. Seguramente ese sea el androide que viene en la nave Comenant con esa nueva tripulación. Es posible que haya conflictos entre ambos robots. Recordemos que David Ocho va poco a poco transformándose, tiene una ambición, tiene ganas de descubrir o adentrarse en todo ese mundo. El creacionismo, quien le creó a él, quien crea a los seres humanos. Y bueno, pues tenemos a este nuevo robot que viene en esa nave, en la Covenant, que seguramente sea algo más positivo respecto al personaje de David Ocho. Yo creo que va a ser más o menos como aquel, no Ash, sino Bishop de la película Aliens o Alien 3. Es un robot que ayuda a la protagonista o a los buenos de la película y seguramente veamos el conflicto entre ambos robots. Esta es una noticia, o es algo que yo me imagino. No estoy hablando de ningún rumor o cosas que se comenten por la red. Esto es algo que yo creo que va a haber un robot bueno y un robot malo. El malo va a ser David Ocho, que va a continuar un poco con ese tono que vimos en Promisius. Y luego va a venir este robot en la nave Covenant, que va a ser un contraste respecto a David Ocho. Algo que está muy bien. Porque todos los robots no tienen por qué ser iguales. La segunda noticia que os traigo es respecto a qué interpreta cada personaje o a qué se dedica cada nuevo miembro de la tripulación Covenant. Más o menos ya tengo a dos personajes o a dos actores que ya sé qué función tienen sus personajes en la trama. Bueno, más bien qué es lo que interpretan cada uno. Tenemos a Damien Vichir, que es un jefe de seguridad de la nave Covenant. Danny McBride, que es el piloto o el que maneja la nave. Digamos como el personaje de Idris Elba en Promisius o el de Dallas en la película de 79. Más o menos es el que lleva los mandos de la nave. Tenemos una foto de Danny McBride con Ridley Scott. Una foto que ha aparecido, lanzada oficialmente. Vemos a Ridley Scott hablando con el actor. La vemos en la zona de manejo de la nave. Vemos en esa foto un diseño de producción muy orientado a la película de 79 con esos botones, esas luces. Vemos ese objeto colocado sobre esos mandos. Ha comentado muchas cosas del rodaje. Ha hablado de que él es el piloto de la nave Covenant. Ha comentado que es una nave de colonización buscando un planeta donde podríamos empezar una nueva vida. Bueno, le preguntan que qué le parece actuar delante de las pantallas de color verde, o esa utilización del croma, como yo lo estoy utilizando en este vídeo. Algo que se utiliza mucho en las películas de ciencia ficción, como Star Wars. Te colocan a los personajes delante de esa pantalla verde, o de esas telas. Y posteriormente quitan el fondo y meten un paisaje. Bueno, lo interesante de esa pregunta es que el actor comenta que la mayoría de lo que se ha hecho ha sido con efectos prácticos. Fijaros, vamos a tener un montón de efectos prácticos en la película, no todo va a ser pantalla verde. Comenta que cuando corren delante de un alien, perseguidos los actores o los personajes por un alien, es una persona real dentro de un traje. Algo que me encanta, tener de nuevo actores dentro de trajes de goma o de fibra de vidrio, como en la primera película, pues es algo que le da un toque mucho más realista que tener a esas criaturas criadas mediante efectos especiales por ordenador. En Promisius, por ejemplo, hay escenas alternativas del ataque de Milbur, aquel monstruo, no, de Pfeiffle, perdón, aquel monstruo. Y yo prefiero lo que se rodó o lo que finalmente tuvimos en la película. Un actor, al propio actor, pues maquillado y convertido en ese monstruo. En esta película, pues Danny McBride ya nos comenta que los aliens van a estar interpretados por actores. Eso me parece sensacional. Que confirma una de las noticias que yo ya os comenté, que se había hecho un casting de actores muy delgados y altos, atletas, gente contorsionista, y esto me parece sensacional. Yo ver de nuevo un alien, y si puede ser como el de la primera película, del 79, con el diseño de Geiger, del traje, con una persona adentro, se me puede caer los cojones al suelo. Bueno, comenta que los sets son maravillosos, algo que ya comentó Michael Fassbender. Comenta que qué es lo que más le ha impresionado, le preguntan de Ridley Scott, del rodaje. Dice que tiene mucha energía Ridley Scott. que lo rueda todo con cuatro cámaras, que todo lo rueda muy deprisa, no pierde el tiempo. Le comentaron que cuando él iba a rodar, que todo lo rodaba muy deprisa, que no perdía el tiempo, y que, pues es así, que utiliza dos o tres tomas y pasa a la siguiente. Comentando un poquito el rodaje con Ridley Scott. Es decir, que ha tenido un accidente, ha tenido un golpe, con una grúa, le golpeó una de estas palas, de estas que, para transportar objetos, le dio un golpe, se cayó al suelo, pero rápidamente se levantó, pero posteriormente apareció con una escayola en una de las piernas. Bueno, esperemos que esté mejor. Se comenta que el rodaje allí en Milford Sound ha sido muy bueno. El entorno donde se ha rodado va a ser una de las cosas más positivas de esta película. Tenemos dobles para Carmen Ejogo, para Benjamin Ripley, para Ami Seisbeth, para Danny McBride. Dos dobles para Michael Fassbender, uno para Nomi Rapaz. Eso me hace ver que vamos a tenerla a Nomi Rapaz en algunas escenas de acción, con lo que su personaje no va a ser tan... no va a tener una participación tan pequeña como se está comentando. Por lo que vemos, hay muchos dobles para muchos actores, con lo que seguramente tengamos un montón de secuencias de acción. Hay gente metida en la producción que ha comentado cosas respecto al argumento. Tengo cosas que comentar respecto a ello. Bueno, en Prometheus tuvimos ese líquido negro, esa sustancia que mutaba a las personas en monstruos, que también parecía destruir la vida y crear vida con el comienzo de la película. Bueno, aquí me llegan noticias o rumores de que ese líquido, que pensamos todos que lo crearon los ingenieros, pudieran no haberlo creado ellos. Que se lo hubieran robado, por eso lo de Prometheus, el título, roban el fuego, bueno, toda esa mitología. Al parecer los ingenieros robaron esa sustancia o ese líquido mutógeno. Se lo robaron a otra entidad, que pudiera ser la sorpresa en esta película. Una especie de dioses. Si los ángeles son los ingenieros, los dioses en esa mitología de Prometheus, pues son esas criaturas que vamos a tener en esta película, que aún no hemos visto. Bueno, siguiendo un poquito con esta teoría, comentan que los murales de Prometheus van a ser muy importantes para esta película. En esta película vamos a tener cosas relacionadas con los murales. Tuvimos un mural que veíamos a un... No sé si un ser humano o un ingeniero con una criatura en el techo, cuando todo se empieza a descomponer. Bueno, ese mural puede ser importante. Aquel mural con el Deacon, con aquella criatura que vimos al final. Bueno, ya os comento que vamos a tener, aparte de los ángeles, a una entidad superior que pudiera ser la que creó a esas criaturas, o la que creó ese líquido negro que posteriormente fue robado, o se apoderaron de él los ingenieros. Bueno, vamos a tener, como veis, tres capas. Los protagonistas, los ángeles, los ingenieros, o cuatro capas con esa serie de dioses superiores que aún no hemos visto. Bueno, una de las cosas más interesantes que han aparecido, que ha aparecido hace muy poco, es una fotografía de la creación de una de las manos de un alien, o puede ser de esa entidad, ese nuevo ser, ese nuevo dios. Aquí tenéis esa fotografía, esa mano, que mucha gente piensa que es de un alien. Bueno, si fuera de un alien, yo os digo que no sería la mano de un Deacon, esa criatura del final de Promisius, porque tiene seis dedos, y el Deacon, aquella criatura del final, tenía cinco dedos. Poco parecido respecto a la mano del alien de la película de 79. Tiene tendones, ciertamente tiene un diseño que no me recuerda mucho a lo que hizo Geiger para la criatura del 79. Bueno, veremos a ver si es una primera evolución de los aliens, si es esa nueva criatura que le hemos visto, ese dios. Pero bueno, a mí me gusta porque esto me hace ver que vamos a tener esos actores metidos dentro de los trajes. También esto puede servir para luego hacer criaturas mediante efectos especiales por ordenador. Al parecer, no queda nada para que la película finalice en esta fase de rodaje. Puede que esta semana acabe el rodaje. Periodistas, o bueno, a gente que ha estado en la producción, se les ha regalado una pequeña cabeza de alien. Hay gente que estaba comentando que así va a ser el diseño de los aliens de esta película y ya os digo que no. Que esta cabeza es una reproducción de un kit de la película Alien 3. Una serie de piezas de estas que se montan, que tú pintas, para aquella película de David Fincher. Se han creado una serie de camisetas muy chulas para gente que ha estado trabajando en la película. Una serie de camisetas con un logo muy gracioso que, bueno, sale como uno de los miembros que montan allí las cosas con un facehagger en su cara. Tenemos una foto de Damien Bichir y Michael Fassbender fuera del rodaje. Damos una vuelta por un centro comercial. Y bueno, pues estas han sido las noticias que os he traído para este vídeo. La más interesante, la vuelta de Naomi Rapace. Esa pequeña confirmación de su vuelta, de lo que interpreta cada uno de los personajes, esa mano de esa criatura, la creación de esa mano mediante efectos especiales prácticos. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo que espero ya tengamos vídeos, spots o nuevas fotografías. Un saludo y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!